La obra juvenil es el foro que todos los años celebra el Consejo de la Juventud de Andalucía, J.A. De la primera edición ha ido cambiando, como todo movimiento además, todo foro juvenil debe cambiar. Para mí creo que es un requisito. Y en estas últimas ediciones el objetivo es ir participando, mezclarnos con el entramado de las diferentes ciudades andaluzas. Así darnos a conocer lo que es a nivel de estas ciudades, de estas provincias. En torno a una temática, este año es liderazgo juvenil, pues compartimos experiencias, se forman estos jóvenes, nos abrimos al resto de jóvenes que no son entidades participantes o no son consejos provinciales, nos abrimos para que participen, conozcan qué es el consejo y a la vez sea un fruto para estos participantes de adquisición de unos conocimientos. El objetivo del taller es fundamentalmente dotar a las asociaciones de herramientas para conseguir comunicar un mensaje determinado. Muchas veces es complicado, hay muchas buenas ideas, muchas asociaciones trabajando, pero es complicado hacer que ese mensaje llegue en el contexto actual de sobreinformación a través de redes sociales. Tenemos unas menciones, especiales, unos galardones, por el mérito deportivo a María Labau, por el mérito científico a Miguel Antonio Cortés, científico de aquí de Sevilla y bastante reconocido en la comunidad científica, y también en el ámbito cultural a Abel y un grafitero que a nivel europeo está bastante reconocido. Estamos ahora mismo con las mesas en las experiencias de liderazgo reivindicativo, mañana será la de liderazgo asociativo, las cuales nos va a reportar, nos está reportando un montón de experiencias y un montón de ideas que yo creo que vamos a sacar bastante provecho para trabajar durante estos años. ¡Suscríbete al canal!